Tu dime dónde estás Yo no te lo diré Prefiero hoy callar Para no retroceder Busca tu propia paz Yo no te lo diré Prefiero hoy callar Para no retroceder No te lo diré No importaba nada No importaba nada No importaba nada No importaba nada Sé siempre dónde estás Porque en mi mente te guardé Lejos de la crueldad Que entre los días sin que estés No importaba nada 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 Gracias.